Yo como mucho de la cena Que lleno de la cena Muercito En las cabañas canguadas a 4000 metros de altura Esta es nuestra... nuestro almuerzo Improvisionado, no pues, porque Nos cogió la tarde para reservar, para... Para, ¿qué? Sabía que hacer, ¿qué? Bueno, no sé, al parecer al amigo Johan Se le ha olvidado hacer qué La olla, un poco de sal Pero bueno, él pues un día se anda salado Entonces no hay problema